muy bueno chicos comenzamos nuestra andadura en la dimensión oscura 6 y empezaremos con el primero de los nuevos libres así que si queréis ver todo esto y mucho más pues no perdéis un segundo porque empezamos muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo si canex si es vuestra experiencia que no lo veis da la autosuscripción por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo intentamos entraros las últimas novedades y si chicos ya por fin pude empezar la dimensión oscura 6 de hecho la estamos jugando durante los streamings y bueno si queréis verla cualquier día estos pasaros porque siempre todo lo que aquí se juega es lo que al final acabáis viendo en youtube entonces vamos a empezar esta dimensión oscura 6 primero de todo que es lo algo que suelo hacer y que voy a hacer en cada uno de los de las secciones por así decirlo en el primer nodo de las secciones es enseñar los personajes con los que voy a empezar vale con lo cual voy a enseñar un poquito todos los que tengo hasta ahora de hecho vais a ver más de los que empiezo porque empiezo con unos 5 no y luego he ido subiendo algunos más según pasaban las semanas pero bueno que veáis un poquito los personajes que llevado y por qué y otras posibilidades podéis tener para pasar estos dos nodos que me parecen bastante nudos son bastante bastante duros entonces estos dos primeros nodos de hecho ya veis que voy por el segundo cuando estoy grabando esta introducción el primero lo he hecho en 13 ataques vale y vais a ver un poquito la diferencia de daño de hecho es bastante duro al empezar te cuesta bastante progresar tienes que tirar un montón de cooldowns y yo un poquito por lo que he visto yo empecé así de hecho no miento el orden de los ataques bueno de todos los ataques no me va a dejar verlo ahora mismo pero básicamente si veis el quinto es un poco empecé vale con la gente vendo un capitán américa apocalipsis can y vale empecé con estos con el tiempo subía a beta y entonces lo sustituí por agente venón porque creo que la la sinergia con val es mejor si va al bajado de vida pues beta sale ahí al rescate y me evita que val muera que para mí por lo menos val y apocalipsis son los personajes más importantes en este primer nodo vale vais a ver totalmente del ulti de val y el ulti apocalipsis tarde un poquito en pillar ese ese rollo pero una vez que lo pillas que conserva los cooldowns intentas hacerlos coincidir con el ulti de de cang pues bueno va bastante bien capital américa está solo para la energía no hace mucho más y agente ven prácticamente no hace nada no le da tiempo a recuperar energía muere muy fácilmente es un poco la lástima ya está tras esto voy a enseñaros los personajes uno a uno bueno pues aquí arriba veis los los seis personajes que hasta ahora he subido a la teoría 18 con el apocalipsis es clave de hecho me han dicho que es clave también para globales si vais en apocalipsis lo vais a pasar muy mal vale con lo cual apocalipsis yo lo diría que es de los obligatorios para empezar sé que es carísimo y que por el precio apocalipsis te subes dos mutantes pero es que lo vale vale no es como normam o como doom que también son caros pero ya no son lo que eran no apocalipsis lo vale val o kank me parece también son muy importantes llevarlo aunque sean de cósmicos te garantizas personajes top para empezar estos primeros nodos el primero es muy duro yo lo estoy con apocalipsis pequeño como estáis viendo de hecho por eso tengo tantos intentos hay gente que la ha hecho con apocalipsis grande como se carga mucho antes el ulti lo han hecho en la mitad de intentos matas a la gente el doble rápido entonces bueno lo vais a anotar yo de hecho espero que el segundo nodo lo acabe haciendo con apocalipsis grande sino ya serán globales cuando lo suba como digo val súper importante por el tema del ulti hace una barbaridad de daño y lo mejor de todo te resulta dos personajes salvo apocalipsis el resto de los trae de vuelta a mí por lo menos me los trae a todos con lo cual oye si tengo a tres muertos como agente benon kang y capitán américa me los trae a los tres perfecto movimiento de esa manera sería sólo dos pero como tengo a bill me trae uno del bifrost y dos que no son del bifrost con lo cual me trae a los tres vale si sin esto pues me traería dos sería un poco aleatorio y bueno no es lo mismo que otros puedes llevar hay gente que ha llevado quicksilver lo único pega es que no lo podría resucitar val porque creo que no al igual que apocalipsis no es resucitable y bueno de cara globales ahora mismo ha cambiado un poco el tema de pegasus mi planteamiento iba a llevar a capitana carter y a un quinto que podría ser vací barnes podría ser otros incluso quicksilver me llega a plantear pero es que es muy caro son 88 min y únicos entonces es bastante caro y justo después de haber subido a bill y aval estoy un poquito corto de místico ahora mismo entonces quicksilver es una opción carter puedo subirla ya es una opción cuál es el problema que si subo a carter no subo a fotón de cara a los cósmicos por lo cual me estoy retrasando de cara a los cósmicos y luego ha salido como digo pegasus entonces tengo ganas de subir a pegasus el iron man es posible que lleva iron man como quinto es tecnológico todavía no tengo mucho pero espero tenerlo para dentro de los días pero bueno sea será motivo para hablar en globales no quiero enrollarme más vamos a ir un poquito con la gameplay vale así vamos a pasar a hablar de los enemigos de este primer nodo y en quién deberías hacer el focus vale empezamos y como veis la primera tanda es durilla de hecho tenéis un camp que es muy muy duro este camp pega muy duro pero hay otros objetivos que también pueden molestarlos bastante primero sanchi sabéis que en sanchi cuando tenéis muchos efectos positivos te va a pegar unas leches como un camión parece que no pero ese señor iron fish cura la barbaridad entonces también tenerlo a mente matarla en algún momento porque os va a ir curando y os puede levantar mucho a la gente las dos chicas estas las dos cristales están simplemente para curar a blackboard porque blackboard no hace mucho más pero es un dolor en el culo simplemente está ahí para que en cuanto cualquiera de estos personajes os bajen a rojo el metal eructo y os mate y el problema es que si blackboard os mata con ese eructo val no puede resultar a de hijo de bastante entonces del inicio yo intentaría matar a can y justo después me iría por a por blackboard porque es que es un rollo macabeo cada vez que él te mate a alguien porque no la mecánica de val se se fastidia entonces tardas mucho en arrancar de hecho esta primera oleada probablemente sea lo más costoso de todo el nodo obviamente luego tenemos jessica jones para dis pelear a la gente para que no puedes controlar aunque aquí se controla menos porque los enemigos pacientes te liquidan rápido con lo cual hay poco control pero si lo hubiera pues jessica jones te lo vais pelear la operativa igual otro que como iron fish parece que no pero cura bastante y lo hace cada pocos turnos y además te esconde al que está más herido con lo cual sea tu objetivo mata machacarle pues te fastidia con lo cual los ataques de área como digo de apocalipsis de kank de de val sobre todo viene muy bien porque bajas a mucha gente quizás alguien con menos vida que tu objetivo principal esté más bajo y engañes a la operativa la práctica se morirá rápido igualmente después si va a que está nicominoru ni estacante no sé por qué pero a nicominoru lo ha metido estereoides por todas partes y la cantidad esa te puede llegar a pegar tres veces y básicamente como es muy rápida arranca el combate y te puede matar a uno del tirón es en plan pam 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 antes de ella mejor va otro que fue una marquita aprovecha con atacante y te hunde entonces cuidado con con nico porque es peligrosa y de la segunda oleada diría creo que es de la segunda oleada de lo más peligroso lo más peligroso sin duda la capital más resuelve cuando hace el ulti los soldados no están para tirotearte perdón tirotearte cuando dispares a alguien que está a su lado más allá de eso luego no hacen mucho absorbente está para fastidiar o sea siempre están para alejarnos de los objetivos la putas que como cada vez que empezamos el nodo el try ya aparecen con provocación lo cual son bastante molestos y no podemos quitarlo un segundo black ball que va a hacer lo mismo que hacía el primero y un segundo can que va a hacer lo mismo que hacía el primero ambos obviamente deben ser objetivos prioritarios luego vemos un sanchillo al final se repite un poco lo mismo vale las mundo no he comentado pero el mundo puede ser un poco molesta también por el tema del control de que os bloquea a alguien os lo estune vale así que tener cuidado con eso pero creo que no hay más titania igual también puede aguantar bastante pero creo que es lo menos peligroso del trae si va que te puede bloquear habilidades intentar que eso no os pilla bal y más allá de eso pega siempre al que tenga las marquitas de bal para que valgan en mucha energía y puedo tirar el último más rápido la más lo más frecuentemente posible bien ha visto todo eso vamos con la gameplay que no va a ser corta porque como ya habéis visto son muchos intentos los que hemos hecho tienen todos los ultis tienen todas las cosas y ya en segundo les damos caña creo que va a ser lo más adecuado porque si fuera de esta yo yo que no es nada me revienta así que voy a darle caña simplemente acá por bajar un poco de vida se está comiendo 250 mil de crítico que lo normal en mi can es que me da 450 mil de crítico por lo cual la armadura de secar es un poco un poco bestia no se han pasado un poco esto obviamente no lo vamos a utilizar vamos a pegarle normal vale para hacer un trae bastante tranquilito ves fíjate sanchi sanchi que casi me mata todo el equipo incluido acá a la apocalíptica teoría 18 global pues está aquí diciendo a black gold está aquí está aquí sólo por eructar y matar mi gente verdad bueno pues ya está ya lo veis chicos un súper espero esperamos para apocalipsis totalmente así que vamos a darle y vamos a ver si sabes le entra algo a esta gente y sobre eso si sobreviven al ataque de cang esa es la parte importante el sobrevivir al ataque que va a venir justo después de esto a ver también es que no les entre las bajadas las bajadas no se nos llegan a rojo pero mira no sobrevivido vale 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 yo creo que es el mejor trae hasta ahora vamos a voy a bloquear aquí y os digo por qué oa mejor debería bloquear a moonstone para el control mental la controla mucho por el control mental y así nos protegemos un poquito sabes y ahora que alguno me sobreviva y le puedan y le podamos pegar a cang para ganar energía es que le ha pasado a capitán américa ha desaparecido bueno vamos a pegarle con todo aquí pan 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 nos ha llevado dos ataques de 200 y pico y uno de 400 muy bien haya desaparecido kank haya desaparecido val y ya está y este es todo amigos y espero que la exposición esté ahí para el siguiente trae porque si no estamos bien jodidos nada nada es que no te da tiempo a atacar no te da tiempo a atacar es imposible es imposible es imposible es imposible es imposible que cambie un poquito de posicionamiento después de trae venga vamos a probar que no lo malo es que en su turno nos quita vías 2 segura pues no puede dejar tampoco de golpearle mucho venta en vez de hacer la ralentización es que la ralentización es buena pasa que no le va a entrar casi nadie yo creo resistido resistido ha entrado a 3 esto lo podría hacer por resultar pero como digo es mejor esperar tampoco la entrada no me lo mates no me lo mates vamos a sacar a kank controlado apocalipsis se van a cargar al agente venom no me importa este es el más prescindible de todos vamos a dar energía se le cae apocalipsis le ha caído bien podemos hacer el ulti ahora se le llega el turno que nos tiene que atacar 10 personas bueno también puede sacar a kank de eso claro por supuesto no puede sacar a kank de ahí claro que sí blackball lo que hace más daño que en su en su en toda su vida lo único malo es que si me matan apocalipsis ahora no sé cómo queda la cosa no tengo claro cómo queda la cosa vamos a matar a kank lo primero pam pam que han reventado un problema menos el siguiente problema sería para mí blackball blackball para mí es un problema gordísimo tanto él como moonstone son un coñazo constante creo que a capitán américa me la más creo que a los dos menos de hecho me los ha matado me los han matado con blackball no pero vamos a hacerlo igualmente aunque eso sea por por hacer daño daño en masa vuelve alguien no vuelve nadie nos ha matado a los dos blackball por eso quiere matarle por eso quería matarle cuanto antes y si os fijáis el daño que ha hecho es que hay que tirar el ulti es que hay que tirarlo no se puede no usar ese ulti pero hace un daño brutal pues ya está así lo dejamos creo que no es mal try y acabaremos con dos o tres más en el siguiente pero creo que ha sido un buen try este bueno pues continuamos vamos a ver un poquito a ver que se cuece por acá como siempre como dije ayer en el anterior vamos a darle a blackball 100 castigo es lamentable kank esperaba más de ti por eso le hemos puesto la marquita con esto curamos y protegemos un poco a ese señor le vamos a meter el stun ahora mismo para que se vaya a petar y un poquito de energía y velocidad para aval que no estaría mal pero hemos pegado el tío este en principio vamos a tirar esto no vamos a tirar la básica esta no hacía falta que tiramos la otra no hay nada que despelear de momento muerto perfecto un problema menos no va a tirar este ulti porque me voy a guardar para un este más complicado jessica jones yo creo que puede ser bueno casi esta chica me molesta más pero es que también va a estar despeleando es mejor quitarnos la encima lo antes que podamos y sanchi sanchi se me olvidaba sanchi hemos colocado la bajada con lo cual la bajada vamos a aprovecharla y vamos a reventarle lo antes que podamos sería un poco el orden no sanchi tiene una básica de hecho sanchi jessica jones y moonstone el resto no me importa tanto de momento la idea es que no se acumulen demasiado tiene mucha vida esta gente 400.000 le hemos metido el ulti quiero utilizarlo siempre que podamos siempre que hay que malgastarlo casi a saco para que tenemos sanchi de en medio se lo va a llevar moonstone o jessica jones a quien se lleva el regalito en este caso va a intentar matar a cristal a ver bien matada bien capitán américa no me lo esperaba de ti sinceramente pensé que no ibas a hacer una mierda uff ahí se habría muerto señor de no ser por de que no está blackball ya eso como habíamos dicho antes se lo va a llevar jessica jones un poquito más vida va a costar más matarla entonces hay que siempre amortizar un poco quito el 60% de vida con la subida que haríamos quitado más seguramente creo que está bien utilizado ahí y vamos a pegárselo a yoyo cada pum tenemos la alteración ahí y ya ahora pues aguantar un poquito vamos a meterle básica hay mal fallada pero bueno que le vamos a hacer golpeamos acá todavía con bal podríamos resucitar a alguien si conseguimos la energía suficiente que no está por ver y tenemos la energía suficiente pero es una habilidad que hace mucho mucho daño y quiero que se van a aguantar porque sinceramente pega mucho en esta dimensión pero pero con la esta energía quizá podamos hacer algo voy a dejar de pegar a yoyo tío que es que esquiva el 90% de los ataques que es una bestialidad que es que a menos mal que este no falla monstruos ha muerto parece que le ha dado un ataque cardíaco vamos a poner una marquita a Iron Fist por si era mosca ahora si es el momento justo después encima de que ataque esta señorita justo después de que ataque bal llegan y nos fastidian bajando la siguiente oleada que nos vamos a comer 100 mil ataques antes de que la pobre bala ataque el canal desaparece de nuestra vista Apocalipsis va a dar aquí así con esto conseguimos acelerarla lo suficiente sería genial poder acelerarla porque podemos resucitar a dos personitas estaría muy bien poder hacerlo Apocalipsis es lo malo que no va a resucitar pero bueno no me lo matéis nooo pues bueno acaba así el try porque no me da tiempo a pararlo y bueno guardamos eso para la siguiente oleada porque me interesa más vamos a abrir con ello y vamos a hacer bastante bastante pupa así que bueno rápido termina este vamos a continuar con el siguiente vale vamos a empezar este try y vamos a ver si no se nos muere nadie de un golpe porque es igual que tienen la manía bueno no es la manía pero atacan muchos muchas veces ya sabemos al lado de Nico Minoru al principio del vídeo de que bueno golpea tres veces y tiene marquita con lo cual es una única locura de esta vez es el mejor try porque solo se ha muerto uno de hecho he tenido tries en los que se han muerto dos o tres pero bueno tenemos el ulti eval cargado con lo cual va a volver no os preocupa y vamos a hacerle un porrón de daño en compensación de hecho podemos tirar un ulti ahora mismo y reventarles la cara a todos estos mal nacidos pues si lo vamos a hacer hasta luego Jojo y quitamos un montón de vida a todos los demás ahí vuelve el Capi seguramente como buen minion muera dentro de tres segundos puede que cuatro la subida de defensa está adorno no penséis que mitiga algo de daño bueno puede que prevenga los one shots pero aquí es muy duro en esta dimensión y bueno va a morir igualmente ahora han bloqueado a la amiga Val no es que importe demasiado ya ha hecho su trabajo de hecho gente menon por ejemplo lo acaba de hacer ha pegado el surriagazo y ya está ya puede morir en paz obviamente vamos a utilizar esto para darle energía especialmente a Apocalipsis y a Val y que tiene su habilidades lo antes posible de hecho Capitán América ha cumplido su función y se puede ir a morir tranquilamente lo mismo con Val no va a poner marquitas ni vamos a conseguir energía ese turno veremos si podemos sacarle algo de partido a Apocalipsis y si consigue matar a alguien antes de ser totalmente aniquilado por esta panda de desgraciados porque no tiene otro nombre bueno a ver si se pega un poco a gente Venom le matan bien matado y dejan a Apocalipsis en paz para que reviente a alguien le quite un 60% de vida en este caso Jessica Jones me parece un poco la mejor y ahí cae porque es la que más vida tenía para aprovechar el 60% que quita Apocalipsis con ese ulti perdón básica empoderada pero bueno eso es, así hemos terminado estoy conforme vamos al siguiente try estoy machacando todo el rato esta cabrita vale, ahora le ha dado uno diferente vale ahora por alguna razón no me ha llevado 3 o 4 tiros vale me sirve, me sirve colocamos las inmunidades un poquito de curación nunca viene mal a ver si hay tío le vamos a quitar la provocación hostia Capitán América es que se lo cargan los putos basura estos anda, mata un basura de esos son unos basureros eh, voy a tirar de básica simplemente porque no quiero tirarla ahí bueno, le ha puesto la marquita no está mal con ataque de iso algo de energía agaznaemos ahí han vuelto a morir no tomates Apocalipsis por dios que acabamos de empezar estos son los putos soldados que solo valen para eso para pegarte los tiros de contraataque de los narices bueno, ahí gana un poco la contraataque de asistencia gana uno no me matéis a Val de un golpe putos minions nada, va a ser un día de guardar habilidades chicos hemos utilizado dos habilidades dos habilidades hemos utilizado vamos a repetir el proceso las veces que haga falta porque nos está saliendo bien pero es que fíjate eso no es ni medio normal que ataque tantas veces la puta Nikominoru no me parece ni medio normal que te meta tres tiros y te mate a cualquier personaje ya está bloqueado ahora mismo capitán Marvel podría bloquear a Titania pero creo que estamos protegidos ahora mismo realmente no me hace falta tirar el especial me queda nada para el ulti se lo voy a meter a este porque aquí ganó un poco de vida una básica y ya está estuneado y tal no me matéis ahora a esta chica por favor Kahn hasta luego vamos a ver ahora cuánto aguantas con baja de defensa trescientos, doscientos cuarenta dos se ve que os ha zampado un millón ahí un millón no le hemos hecho nada Kahn fuera uy Kahn ha aguantado no, no aguanto una mierda gente viene afuera Val se va a ir fuera pfff si algo encima como me los vuelven a curar porque no se que encojones me los ha curado a todos buah vale quedan tres de energía todavía que putada me vas a ganar uno ahora pero no va a vivir para ver el siguiente porque me tienen que atacar todos apocalipsis me tiene que hacer el 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 no me lo matéis 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 Iron Fizz es cierto es Iron Fizz el que los está curando joder es que tirarlo si no lo voy a matar me va a doler en alma porque yo me quitaría cualquiera de estos me quitaría absorbente me quitaría calling wing a un guardia de esos de mierda todo sea por bajarle un poco de vida vamos a hacerle igualmente que mal dará vamos a venir a jugar uy casi lo ha matado con el ataque de iso macho casi 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 pero bueno no está mal no está mal un try mejor puede andar por los 20 millones a lo mejor el try así que vamos a entrar ya por Iron Fizz otra vez entendemos que Niko menor nos mate y toda la pesca a ver ya un ataque de Niko es tuneada vale se cura metemos el especial aquí a estos cuatro matamos al guardia a este señor no le mataremos pero le vamos a intentar dejar lo más tocado posible le meteremos una exposición pues es raro porque con su vida de defensa lo raro es que entre la verdad entró vale entró guay 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 no va a saber te revivir justo cuando va a actuar por favor dispelea por dios esa provocación dispeleada vale puede ser la este la vez entre un millón que dejo a ser incomodín salir vamos a por capitana Marvel porque no quiero que haga su su golpe en maestro que me va a reventar a alguien bien beta reveal muere no pasa nada ha cumplido su función en este mundo y ahora si tenemos suerte va lo traerá de vuelta pero veremos se están cebando con el pobre apocalipsis pues se van a cebar con Val porque saben que tiene el ulti porque también puede ser eso eh vale Marca solo tiene estos dos pues a este mismo metemos el viaje venga ataque de viso ataque de viso me intento matar a Val por todos los medios posibles y me matan a Val hijos de la gran puta ay voy a meter el ulti igualmente voy a matar a Iron Fist toma por culo el que cura y ya está y ya está y con esto me conformo chicos es que me conformo con este try que ha salido bastante bastante bien mira hemos matado ahí dos más con Capitán América que se va a sacrificar ahora seguramente ah pues no ha muerto Kang antes pues bueno me ha quedado esto y esto está hecho la única puta es no haber no haber tenido lo de lo de Val venga pues lo tiramos esta repartidos al río vamos a salir con el de Val y ya que baja la siguiente oleada cuando quiera bajar lo malo es que cuando digo Val hay un micrófono por aquí oculto y me escucha el juego y van a por ella a saco a saco Paco eh todos estos van a morir igualmente voy a matar pegar aquí ahora van a hacer los críticos 200 que basura por Eval digo que van a por ella a saco eh vale es que vamos a tirar esto y a ver si matamos a vale matamos a los dos estos mi Comendurus sigue estuneada vamos a bloquear a esta chica por lo que sea si es más que nada por la cura no es por otra cosa vamos a darle energía ya que hay un aval esto no lo voy a gastar me hace una tontería para tres personajes pero si vamos a pegar ahí Apocalipsis va a meterle acá ahí esta el golpe extra de ISO ay pensé que mataba con ese golpe a Niko bueno con el ataque ahora si gracias Kang tan gole como siempre con este esta de que a lo mejor se viene que ha metido a Titania porque le iba a meter el Euty de Apocalipsis a Euty de Apocalipsis a a la capitana Marvel que a lo mejor es mala idea dejarla para la última pero joder se ha curado un huevo pues nada de peor para esta no se ay de un pelo ha ido eh de un pelito de culete pero bueno capitana venga bien bien capitán vamos a ir con la capitana Marvel que esta niña que queda me extraña que no se haya cebado con capitana América con lo chungo que estaba de vida me ha extrañado que no le haya dado el golpe de muerte vamos a darle marquita vamos pegando con eso va a recuperar energía ahora si le meto un nuke estaba esperando para meterle el nuke a al pobre Capi no sea que lo fuera que fuera a sobrevivir a esta oleada vamos a ver a vamos a estunearla la dejamos ahí parada eso un turno que nos quitamos de daño vamos a ir full básicas ese turno es que no baja de vida eh la condenada no baja de vida mira tiros 500 200 lo malo es que he perdido mi la que ponía las marquitas había mi hostigador porque si que Val pone alguna con incursor pero es que fíjate es que no la estoy tocando no la estoy tocando y la estoy metiendo medio millón en medio millón pero es que vamos a ver cuando se regenere bueno a ver si ya se ha bajado bastante ha bajado el 50 700 500 200 200 más se ha curado 2 millones 2 millones se ha curado la hija de Satán 2 millones pero estamos tontos o que tendré que estunearla de nuevo con Beta Raybiel o con el que sea si no hago críticos el programa también pierdo bastante daño a tomar por culo Kahn tenemos ahí el bloqueo no se ha curado nada Beta estoy perdiendo personajes como que no quiere la cosa el Stump me falta eh me falta otro Stump más ahí Beta va a ganar bastante energía pero aún así no ha aguantado me cago en la leche tío que me vaya a matar la puñetera que habitan a Marvel voy a tener que tirar el ulti no quería tirarlo pero voy a tener que tirarlo le voy a tirar el ulti es que se cura demasiado nada le tiro el ulti chicos me jode un huevo pero recupero a todo el equipo es que es absurdo lo que se ha curado ahí absurdo no le dispeleamos vamos a tirar todos los cooldowns que podamos algo le retrasa eso lo malo es la tipa esta pero bueno vamos a enchufar aquí también esto venga cada boom joder es que se mueve su vida eh la madre que le parió no se mueve su vida vamos a pegar acá Capitán America bien te da por muerto ay que justo se le he puesto los dos evasiones me acaba de matar porque se le iba a meter a él tenemos un blackball por aquí viera por blackball vale porque ya sufrimos al principio de todo los eruptos y los eruptos te matan gente vamos a meter aquí el ataque a todos pam 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 así que vaya ganando algo de energía vale ya han curado una vez a a blackball que daño hace Kank también de manera pasiva todos muertos todos muertos todos muertos bueno se acabó chicos se acabó el try madre de dios que barrido que palizón a ver a ver a ver a ver vamos a darle capitán américa me parece que nos despedimos de ti correcto ese puto blackball solo esta para el puto eructo eh madrid me han nacido vamos a meterle aquí un viaje marquita bien bloqueamos porque si se vende por meter daño golpe que te voy a stunear nos stunea voy a dar a habil que se quiere unir a los muertos aunque tuviera el ulti de bal no lo voy a usar porque ahora mismo sería inútil los dos han muerto sin nada de hecho es que está para eso para que cuando bajen al rojo les meten un eructo y mueren nada este va a ser un try simplemente de recuperar energía y ya está eh no va a ser más porque es que es imposible es imposible avanzar así de hecho ahora mismo el médico me acaba de joder pero bien pero bueno recuperamos cooldowns y ya está que vamos a hacer se han curado más de que como estaban pero es un coñazo es que meten esos healers solo para eso así que nada es un buen día vale pues vamos a empezar venga vamos a volver tenemos que seguir joder macho otra vez igual estas cosas cuando me mosquean mogollón cuando haces dos tries y golpean de 5 personas al mismo el mismo personaje todo clavado me huele raro vamos a bloquearle aquí a este si ha entrado bien vale siguen con cam por alguna carencia especial un poco de energía voy a bloquear la operativa para que no me esconda nadie vale va por beta porque ha bajado porque ha bajado val o por la habilidad no pues sea por la habilidad seguramente bueno ha durado mucho la provocación igual que al capitán américa le ha durado pues un salteamiento que si bien ser quieren que se cargase a todo el mundo vale pues bueno a lo mejor no llegamos ni a jugar porque el black ball con esa puta mierda de eructos nos va a matar a todo el mundo voy a intentar de un zambombazo cargarme a alguien por lo menos me obligan a matar a este pues mira nos quitamos al tanque este para la siguiente otra cosa tendríamos esto lo voy a utilizar igualmente porque creo que tenemos que hacerlo para bajar la vida porque aunque no vaya a traer nadie de vuelta creo que hay que hacerlo pero a lo mejor el capitán américa no lo mató black ball? a los otros dos si bueno hemos bajado bastante de vida a esta gente capitán américa ha durado lo que viene siendo un microsegundo pero hemos bajado bastante de vida a la gente creo que es el truco utilizar el ulti de val y utilizar el ulti de apocalipsis y ya esta y seguir haciéndolo repetir hasta que salga kak seguramente sea el ultimo que tengamos que matar porque como se cura con nuestra vida estamos fastidiados ahí pues ahí hemos terminado creo que no ha ido del todo mal para como lo habíamos dejado es tirar esas dos habilidades y ya esta el resto tiene un poco de apoyo la verdad cuando llega apocalipsis grande a lo mejor hace un poquito más pero de momento esto es lo que puedo hacer así que vamos a ver que tal se le da y si tenemos suerte pues tenemos suerte a ver kak nos revienta ahí vamos a ir a por esta zorra que no cure vale el golpe se lo voy a meter a blackball a ver si consigo quitármelo de en medio es que kak se lo iba a quitar entonces voy a coger esto para que tampoco cure esta y así a lo mejor te han metido a blackball pero bueno así he pillado varios voy a meter aquí para recuperar algo de energía golpecito bueno así se va cargando nuestra amiga bal colin win se me había olvidado que existía y que estaba ahí dejar a a val en paz no seáis asquerosos y cabrones eh como van a por ella bal va a morir horriblemente si nada quedaría que haga el amigo el amigo kank se va pero bueno nos llevaremos a alguien por medio antes lo vamos a ralentizar por acá si puedo pam 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 vamos a curar a la chiquilla no me mates a nadie no me mates a nadie este cabrón lo ha intentado y lo ha conseguido vamos a mandar al wano a kank que es el que está bueno hay proyectos a ganchi y tal pero bueno esperaba que esta chica pudiera hacer algo ahora no me va a dar tiempo pues nada bueno bueno se han quedado bastante tocados yo creo que con kank el próximo día caen creo que caen bastante fácil vamos a seguir estoy a estar en la risa de repetir esto 20 veces por no tengo apocalipsis grande por desgracia no voy a malgastar cooldowns que luego tengo luego pasan cosas joder joder no se mueren cabrones no quiero gastar cooldowns tampoco muchos alguno como el de kak pero sin pasarme vale bajan los siguientes vale rosa catablum vale blackball también se fue eso estaba bien me acaba de meter alteración no se la meter a un sanchillo o una basura de turno así si no me lo bloquean claro ulti ya bloquea a musto que me puede parecer más peligrosa y pillo más gente con esto el viaje borras se lo va a zampar estos ya son los últimos 7 ya no baja nadie más pues se lo voy a meter entonces no tengo subida ataque es que creo que solo me cargaría a estos 3 al soldado a colin y a sanchi pero es muy tentador mederselo a este señor para que no me esté molestando más o dejarle un milímetro de vida es que titani tampoco va a caer porque tiene todavía muchísima vida está el 95% de vida le voy a dejar a 3 rayas eso sí y esto eliminaba las no hará las invencibilidades vale no las elimina bueno moonstone es más de papel ahora que lo pienso pero sí que va a tener la evasión que el ataque de iso no lo va a matar creo que va a ir a entrar con moonstone es un poco la más peligrosa del asunto le dejó un milímetro ataque de iso se lo quito con la ahí y se queda esta unidad vale bien beta va a morir obviamente que para esta da la energía a Val creo que no le ha caído a todo el mundo menos a Val y golpeamos ahí tiene que golpear a sanchi me ha llegado más de energía pero bueno vale tenemos ulti guay 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 pues vamos a poner aquí la marca y matar a unos cuantos vale quedan 4 marquita ahí vuelve beta porque no la he puesto la marca con la ah porque la tengo hostia la tengo incursora es por eso vale pues no creo que nos haga falta ahora la habilidad voy a tirarle una básica aquí vale buen try eh buen try vamos a por titania pam 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 vale si se ha puesto todo lo del mundo que quisiste pues nada vamos por acá le quitamos los positivos que tuviera este si se va a poner la titania si puedo si entra no entra si entra entro 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 vamos a intentar curar un poquito a Val aunque esto no entre tiene que haber puesto a cualquier otro a cualquier otro menos a esta bueno así recupera energía a Val mal tampoco le viene matamos a soldado bien uno menos el stun yo creo que se me da igual voy a tirar aquí ya está cuánta energía ha recuperado Val por cierto a ver le quedan tres turnos no está mal voy a pegar ahí dejo otra marca ostras que leche ha pegado esta ni en tus sueños haces ese daño madre de dios pobre K lo que se ha llevado bueno una dos y tres muy bien vamos a poner también marca aquí ya tengo el ulti así que voy a asegurar kills oh no sí 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 sigamos pegando ahí tipo absorbente no voy a hacer mucho daño pero viene de guardan cooldown ya para la siguiente energía no hace falta ahora mismo de hecho estamos bastante bien energía mejor para apocalipsis podría haber ido bien pero bueno ponen aquí la marca aunque ya me da igual las marcas porque estoy a tope de energía que le estoy pegando tío en los niveles normales el daño que hacen en esta dimensión oscura Mátalo ya uno ay de un pelo bueno pues con esto y un bizcocho hemos terminado el primer nodo en cuarenta y mil intentos al final han sido quince que han sido doce si no recuerdo mal un millón y medio no está mal un millón y medio de oro me lo gastaré pronto vamos a ver cuantos intentos han sido creo que han sido doce trece intentos trece intentos con el de hoy que ha sido sesenta y un millón ha estado bien porque hemos tirado todos los cooldowns hemos tirado el de Val hemos tirado el de Kang y hemos tirado el de Apocalipsis claro así es normal bueno el de Val lo tenemos el Apocalipsis no sé lo que le quedará así que nada no sé bueno chicos pues así terminamos este nodo uno duro verdad me ha parecido bastante duro y hay que hacer bastantes bastantes intentos pero bueno se ha conseguido con el tiempo se consigue el segundo me parece bastante más fácil de hecho como ya has pillado el tranquillo de esta mecánica de Val Apocalipsis Apocalipsis Val lo pillas la mecánica y si lo replicas y intentas buscar un mejor try pues bueno el segundo nodo me está costando bastante menos creo que obviamente si repites mucho más hasta conseguir el try perfecto lo podría haber hecho a lo mejor en dos o tres intentos menos pero bueno al final pilláis un poco esto estamos todos empezando y aprendiendo yo incluido y nada más espero que el vídeo os haya gustado os haya parecido útil os haya ayudado a empezar esta dimensión oscura 6 si es así por favor dejármelo en comentarios cualquier otro configuración de personajes que llevéis también dejármelo y yo os aconsejo como mejor vea y si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante os ha aportado algo dejadme un like muy grande no olvides compartirlo pues con vuestra alianza y vuestros amigos suscríos al canal para más contenido de la dimensión oscura 6 y Marvel Strike Force y que el canal siga creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo pues nuestro canal discord donde tenemos guías vídeos infográficos una comunidad increíble y avisamos todos los días que hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima